Datos curiosos del mundo. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Tal vez uno de los logros más sobresalientes de un montañista sea el de conquistar la cima del Éveres, la que es considerada la montaña más alta del mundo. Sin embargo, sus 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar no le son suficientes para considerarse la montaña más alta del planeta. Está localizada en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya. Marca la frontera entre China y Nepal, considerada la frontera más alta del mundo. Así que ahora ya lo sabes, la montaña más alta del mundo es el Monte Éveres. Te invito a que le des like, seguir y compartir. Y lo vemos en un próximo video.